No puede ser... No puede ser... Jajaja Esto lo vamos a hacer Esta es la reacción de Pablo Cuando se... Cuando el rally se suspendió Jajaja No puede ser... Me ama Me ama ¿Vamos? ¿Vamos? Ya, vamos ¿Tiene caído? Jajajaja ¿Vamos? ¿Cómo estás? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Y por qué? ¿Vamos? Tenergarnos 거리 context psychologically